Ahora saludamos a Luciano Sales Rubio que nos está acompañando. ¿Cómo estás Luciano? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, felicitaciones porque no has estado aquí, pero te han pasado cosas muy importantes últimamente. Creo que una de las cosas más importantes para vos ha sido el segundo puesto en la Maratón Santa Fe Coronda, ¿no? Sí, bueno, la verdad que gracias a Dios tuve un buen comienzo en 2012, arrancando con un sexto puesto en Rosario, que es una carrera muy complicada. Y bueno, seguido de la Santa Fe Coronda, que es lo principal de mi punto de partida, que el segundo puesto me sirvió mucho para tener confianza en mis competencias próximas y saber cómo estoy ubicado en el ranking mundial. Bueno, a propósito de las competencias próximas, ¿estás viajando ya en pocas horas con destino a México? Sí, mañana estoy viajando a las 6 de la mañana para México, a Cancún. Voy a competir 10 kilómetros el martes 24 y el jueves 26 los 15 kilómetros. ¿24 y 15, martes y jueves? Claro, no, 10 kilómetros del... Ah, 10, 24 y 10 kilómetros, perdón. 10 kilómetros y 15. Y 15 el jueves. ¿Y qué son pruebas? ¿Con puntuación? Eh, sí, empieza todo porque hace 3 semanas fui a correr un selectivo a Necochea, que era el selectivo para ir al selectivo oficial de los Juegos Olímpicos. Ah. Y bueno, se clasificaban primero y segundo. ¿Fuiste primero? Sí, salí primero yo, segundo Damián Blau. Y bueno, sería el fin. Esto tenía el 10 de junio ir a Portugal a correr selectivo. Pero nos mandan ahora como para tener un común entrenamiento a Cancún. ¡Qué bueno! Entonces, previo a lo principal que vendría a ser Portugal, nos mandan a correr a Cancún. Bueno, vos no lo vas a decir, pero creo que estamos ante... ¿Cuántos años tenés, Luciano? 24. Ante una de los 24 años este santafesino que puede ser el número uno en Argentina en este momento, en la natación de aguas abiertas. No sé si vos me lo vas a confirmar, pero creo que estás allí, ¿no? Sí, bueno, llevo... Estoy a dos puntos del primero en el ranking y faltan cuatro competencias que vienen, bueno, sin contar la de Cancún. Bueno, viene Cancún, dos de Canadá y Macedonia. ¿Qué tiene que pasar en Portugal para que puedas estar en los Juegos Olímpicos en Londres 2012? Y bueno, eso se vendría a ser el... Se llama el repechaje porque ya han venido clasificados por los Panamericanos, por Mundiales. Y bueno, quedan nueve lugares. Nueve lugares, o sea, tenés que clasificar entre los nueve primeros. Claro, entre los nueve primeros y bueno... Y sea el mejor de los argentinos. Y el mejor de los argentinos y con más chance y mejor el de Sudamérica vendría a ser. Sería... Hay mucho nivel, hay muchos a ver también que ya han clasificado, que no puede ser uno del mismo país, o sea que posibilidades hay bastantes. Vos por la revera que estás usando ya te tenés fe. Y bastante, bastante. Vamos a estar entonces en Londres. Sí, sí, vamos. Ojalá que es que pueda ser que sí. Bueno, te acompaña seguramente la gente que te apoya, la familia. Siempre hay que buscar más apoyos. Así que quien pueda darte más apoyo, bienvenido sea, ¿no? Sí, más que nada ahora que, bueno, ya estoy casi metido entre los primeros, cada vez mi presupuesto de preparación y todo lo demás. Siempre para lograr más tienen que invertir más. Entonces creo que una ayuda sería bienvenida. Seguro. Saludos a la gente de Rincón. Vos vivís en Rincón, ¿no? Sí, sí, vivo en Rincón. Rincón negro. A dos cuadras de la plaza principal. ¿Y toda tu vida has vivido ahí o ahora hace poco tiempo? No, no, ya de todas las vidas, sí. De todas las vidas. Gracias por visitarnos. Te deseamos lo mejor ahora en México y por supuesto que vamos a estar muy atentos a lo que ocurra con vos para clasificar a los Juegos Olímpicos. Bueno, gracias a ustedes por expresarme y dar acá a conocer lo que llevo en mi vida deportiva y bueno, tratando de lograr cada día más. Felicitaciones. Gracias.